Suben la parejita, esta noche gigante de los sonidos en México Hoy, no, ni estrés, ya ni me quemo porque ahorita les cuento la historia Es tu buen tema, ok? Ahí les va, este es el gigante de los sonidos en México Con ustedes y para ustedes, dice así Ahora, súbete Escucha Así es que Comparta, 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 comparta Sí señor, que muchos, que miles escuchen, sí señor Esta melodía, este es el gigante de los sonidos en México Ahora Suben la parejita Y los hijos solitarios Pasaron los discos romanitos Y la niña chiquichá Y los solitarios del chavito Y la pequeña Isa La gente de San Luis, como si veja Pasaron los discos romanitos Y la organización payoso de San Pablito Z Para San Luis Potosí Allá nos vemos en San Luis Potosí Cuánto la quiero Lo hiciera Ahí está para toda la banda Dexer Los hijos de Doña Mati Con el gigante de los sonidos en México Ya llegó una garcelina Súbale parejita Súbale parejita ¿Qué pasó? Ya me diste de más grande Eso Pinche mi rey Súbale parejita Los hijos de Doña Mati Con el gigante de los sonidos en México Y las hermanitas cortes Que salen a traer el sabor De los amigos Che Víctor Nos vemos en San Luis Potosí 15 de octubre Hecha era para mí Hecha era para mí Cuando nos atacó Colonia Atrapa Toma la mano de los peces de la praza La banda Roquiblanca Guajito Héroe y Bail Sexomanía Este cachito que se vaya Para el famosísimo Ranas ¿A dónde? Hasta Nueva York Esta noche con el gigante De las semillas en México Para mi esposa Lorena Mis hijos y mi y para allá Para la calle Coronas en el número 57 Con ustedes Huertas de Venezuela Para Sonido Géminis Paso para Cheque de la Corona Hasta San Juan y Scandistra Para Pablo Corredi Perros sin hogar Para la familia Diego Y Alejandrita Antes con la tica de Benzapa Ahora Señora De Diego ¿Cómo se llama? La familia Vena Durán Para el famoso Chapulita El que te ama Y los hijos del pueblo La chusua Para Federico el poblano Mejor conocido como La Volpe Para mi amor allí Para mi amor allí Hasta la emergencia Con el que cante cuando Para la familia García Por el tiempo Y ahora que Que fue mi Ya me dicen Le pago sin liquidación Y un Che, mi rey ¿Qué hacemos, mi rey? A esa van a Fernando Casanova La gente hasta San Nicolás de los Ranchos de Puebla De parte de Puente La gente de San Paseo, California Desde Cuernavaca, Morelos En ese negocio De Fioncote Para familia Sánchez-Sorres De canteras en la agencia de Doviendo y Zapalapa ¿Cómo se llama? Y tú la supe madurar La gente de San Nicolás de los Ranchos de Puebla A esa van al metro, mil veros Pedro Burra, Roberto Toño, siempre con dos Y el sámbara famoso Gabriel 22.10 del barrio Pitufo Puebla La gente de Los Relatos Florida La banda de Chicago Linovis Para el morro El caballo Chico en el barrio Santa Cruz de la Salaida de la Día La familia Maya Colonia Muchapa Chapate del Chema Y que piensa cuando la quiero Para regresar el tiempo Y así que la barrio es mi vida Y que sea mi vida Paso a Rojo, para Fernandita, a Tepa, desde Pueblita, para la familia Chapulí, a Tatrisco, Puebla, y los juniors, los niños con Sol de Guadaluja, ahí va, y los juniors, los niños con Sol de Guadaluja, ahí va, y los juniors, los niños con Sol de Guadaluja, ahí va, y los juniors, los niños con Sol de Guadaluja, ahí va, y los juniors, 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 los jun ¡Aplausos, fuerte, aplausos!